Hola mis amigos, soy Enrique Eldia y vengo a hacerles tres preguntas y agradecería muchísimo que me las respondieran en los comentarios. Primera pregunta, ¿cuáles son los carros que más les gusta a todos ustedes? Segunda pregunta, de estos carros que les gustan, ¿cuáles son las características que más les llama la atención? Dichas características que usted diga es que este carro me gusta por esto, esto y esto. Y tercera pregunta, si tuvieras que escoger una, dos o tres cosas que no les gustan esos carros a pesar de que siguen gustándoles, ¿cuáles serían? Y es que estas preguntas vienen a raíz de que muchas personas en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, en TikTok o en Instagram, se la pasan diciéndome que es que a mí ningún carro me gusta o ningún carro me sirve, simplemente porque soy de los que llego a criticarle muchas cosas o algunas cosas a varios carros, incluyendo los que a mí me pueden llegar a gustar. Porque es que hay un pequeño problema en muchas personas, que porque son dueños de X carro o porque les gusta X carros, entonces ese carro es perfecto, ese carro nada le falla, no hay nada que criticarle y si alguien les critica algo, entonces o no sabe carros o ese man no le gusta nada o cosas similares. Y mire, yo soy uno que hay varios carros que a mí me gustan, me encantan, me fascinan porque cumplen esencialmente con unas características que yo siempre busco en los carros. Pero aún así, siempre y como no existe el carro perfecto, hay una, dos o tres cositas que le puedo llegar a criticar, pero eso ni hace que me deje gustar el carro, ni mucho menos hace que a mí ningún carro me sirva o no me guste. Así que el día de hoy voy a hablar de estas características que a mí me gustan en los carros, que yo siempre busco en los carros y que cuando las cumplen, yo llego a decir, es que este carro no solo que me gusta, sino que me encanta, me fascina o es de mis favoritos. Así que espero que les guste mucho este video y sin más preámbulos, comencemos rápidamente. Primera característica. Y acá si ustedes quieren me pueden criticar, no hay problema. Y me pueden decir, usted es muy superficial. Pero es que para mí, lo primero que debe cumplir un carro para que me guste es que ese carro sea bonito, yo lo considere bonito o me parezca agradable a la vista. Y esto, digamos, puede variar mucho, cada quien tiene sus gustos. Pero ese carro tiene que gustarme físicamente. Porque de aquí en adelante pueden haber carros muy buenos, muy cómodos, muy lo que sea, pero si no es bonito, no me va a gustar. O si el carro no me parece más bien a mí bonito, no está dentro de mis gustos o considero que no va con mi personalidad, ese carro puede tener lo que sea y no me va a gustar. Aquí para citar algunos ejemplos y ustedes me entiendan. Por ejemplo, a mí en lo personal, ningún carro Renault me gusta. Yo los puedo recomendar, me pueden parecer muy buenos carros y pueden ser sumamente buenos para muchas personas. E incluso a algunas personas les puede parecer bonito. A mí en lo personal, ningún carro Renault me parece bonito. Bueno, hay un parcito que de pronto uno puede decir no son feos, pero se rajan en otros aspectos. Entonces, a mí ningún carro Renault está dentro de los que me gustan. Pueden ser buenos y recomendables, pero ninguno me gusta. Y si yo tuviera que escoger al más feo, el Twingo puede ser muy buen carro y súper recomendable, pero a mí el Twingo nunca me va a gustar. Ni por lo feo, ni por otros aspectos que también buscan el carro que el Twingo no me los entrega. O por ejemplo, para que se tenga un poquito mejor la idea, a mí en lo personal y a pesar de que muchas personas consideran que ese carro es bonito, a mí nunca me ha parecido bonito y es el Mazda 3. En todas sus versiones, me las paso un poquito, las Touring y las Grand Touring. Eso me las paso, más o menos. Pero a mí, en esencia, el Mazda 3 o el Mazda 6 nunca me han gustado. Y las veces que lo he tenido para uso personal tampoco me han agradado por otros aspectos. Es un carro que a muchos les parece bonito y que es súper recomendable y es muy buen carro. A mí no me gusta y nunca me ha gustado. Otro ejemplo, otro carro que les fascina a mucha gente, pero a mí en lo personal no es tanto el aspecto físico, sino considero que es un carro que no va con mi personalidad, ya que es muy ostentoso. Y estamos hablando de las Prados y las Fortuner. Son muy buenos carros, muy comerciales y tal vez me gustan aparte del comercio, pero para eso, si yo los compro, es simplemente para reventa y nunca considerándolos para uso personal. No me gustan las Prados, no me gustan las Fortuner. Entonces, para que vean, o sea, el carro tiene que gustarme físicamente, considerar que va con mi personalidad, para yo decir, es que este carro me gusta. Y ustedes más adelante pueden decir, ay, no le gusta la Prado, pero sí le gusta tal carro que se le puede criticar mil cosas si quiere. Y es verdad. Pero, como dice por ahí, de gustos a gustos, no hay disgustos. Pero claro, puede que yo sea algo superficial, pero los carros como las mujeres pueden que me gustan, que sean bonitas, pero no es lo único que me interesa, porque en un carro de nada me sirve que sea muy lindo, pero, o que sea muy tragón, o que sea muy malo mecánicamente, pues no me va a gustar. Es por eso que el segundo aspecto que debe tener un carro que me guste, va relacionado con el tema de la economía. Ustedes saben, yo soy muy tacaño, especialmente con el tema de la gasolina. Es por eso que los carros que más me gustan suelen ser muy rendidores en gasolina. Claro, hay unas cuantas excepciones que uno puede decir, este carro no es económico de gasolina, pero entonces lo compensan por otro lado. Estamos hablando de carros que tienen excelente desempeño, tienen muy buena fuerza, son muy, muy suaves y cómodos para andar por trocha, o algún otro aspecto. Pero, esencialmente, los carros tienen que darme buenos rendimientos. Y cuando yo hablo de buen rendimiento, estamos hablando de que, cuando es un automóvil, me tiene que dar 40 o cerca de los 40 kilómetros por galón en ciudad y más de 55 kilómetros por galón en carretera. Y cuando estamos hablando de SUVs o de camionetas, tienen que darme por encima de los 30 kilómetros por galón en ciudad o por encima de los 50 kilómetros por galón en carretera. Vuelvo y digo, hay un par de excepciones, pero porque lo compensan en otro y yo los considero mis placeres culposos. Me gustan, pero no me siento del todo cómodos, pero me siguen gustando, especialmente por el tema de la gasolina. Entonces, aquí pueden haber carros que son muy bonitos, muy lindos, se pueden considerar carros hermosos, pero que si tienen un consumo muy, muy alto y yo no los justifico, o sea, no justifico ese consumo, yo digo, ese carro no me gusta. Un ejemplo claro, a mí me parecen muy lindos los Rubicón, me encantan y desde niño me han fascinado, pero el día que me enteré que probé de primera mano el consumo excesivo de un Rubicón y el desempeño que da, yo dije, ese consumo es demasiado alto para lo que me entregue el carro. El Rubicón me puede parecer muy bonito y llamarme mucho la atención, pero nunca va a ser un carro que a mí en lo personal me guste. ¿Por qué? Porque su consumo es demasiado alto. Entonces, yo voy, digamos, con los filtros, despachando algunos carros por esto mismo, o sea, porque tiene que cumplir con esta serie de cosas. Pero continuemos, porque el carro también tiene que hacerme sentir muy cómodo y ese sería el tercer aspecto, que el carro me tiene que hacer sentir especialmente cómodo a mí, pero también a mis pasajeros. Y es que cuando yo hablo de sentirme cómodo, estoy hablando en un carro que yo me sienta y no me sienta yo apretado por ningún lado y que además me dé un buen espacio para estirar las piernas porque a mí no me gusta ir ahí pegado al volante, sino que me gusta ir así, manejando así, con la silla un poco inclinada y con las piernas estiradas. Esa es mi forma de manejar y siempre me ha gustado así. Entonces el carro me tiene que dar espacio para eso. No tengo que sentirme o no debo sentir que las rodillas me golpean con las cosas porque me parece súper molesto y es por eso que a mí el esparo huevito puede ser buen carro, pero no me gusta. También la dirección tiene que ser suave y es por eso que me gustan mucho los carros con dirección electroasistida y detesto los carros con dirección mecánica. Pero no solo eso, también debe contar con un espacio bueno o muy bueno en el maletero y es por eso que yo prefiero los vehículos, los automóviles sedan sobre los hatchback, ¿no? Pero no solo para ahí, también estamos hablando de un carro debe ser de fácil ingreso y es por eso que no me gustan los carros tres puertas, no me gustan los carros coupé. Pero también cuando estamos hablando de fácil ingreso es que el carro no sea tan bajito que un carro muy bajito tiene esa parte de incomodidad. Bajarse o subirse y sobre todo bajarse puede resultar algo molesto. Pero también por el lado de la altura el hecho de que uno en un carro muy bajito vive muy tensionado vive muy estresado cuando están andando en terrenos no muy buenos llenos de huecos llenos de baches o con muchos reductores de velocidad porque comienza uno a andar ahí como que vamos a coger su abecito para no golpearlo por debajo. Eso me parece muy muy molesto. Entonces el carro tiene que darme comodidad por todos lados y es por eso que por ejemplo y para citar un ejemplo un carro que es muy bonito un carro que tiene muy buenos rendimientos es económico de consumo tiene un excelente desempeño es un carro fiable es un carro comercial pero a mí no me gusta el Kia Cerato Cove es tres puertas no me gustan los carros tres puertas es muy bajito y uno muy tensionado cuando va a coger algún reductor de velocidad o alguna calle destapada no me gusta eso puede tener características que me gustan pero como se raja en esto nunca va a estar dentro de los carros que me gusten y aquí puede volver a traer al Twingo que no me gusta ya de por sí porque es feo pero también le podemos sumar es un carro con dirección mecánica no me gustan los carros con dirección mecánica es un carro tres puertas y detesta los carros tres puertas y es un carro bajito y adicionalmente considero que no va mucho con mi personalidad porque si me considero una persona sencilla pero no tan sencilla como para sentirme bien en un Twingo para serles muy muy sincero entonces aquí vamos con solo tres aspectos y puedo estar digamos filtrando muchos vehículos que tienen buenas características y que a muchos de ustedes probablemente les guste y espero que algunos no se sientan muy ofendidos especialmente los dueños de los Twingos pero simplemente estoy describiendo las características que me gustan y no me gustan de un carro y por qué puedo estar descartando ciertos carros cuarto aspecto la fiabilidad mecánica es algo bastante obvio pero se debe mencionar o sea a mí de nada me sirve un carro bonito de nada me sirve un carro económico de consumo o un carro cómodo que tenga los tres aspectos pero que en la parte de fiabilidad mecánica se raje no me guste un carro que me esté pidiendo mecánico no me gusta un carro que me deje a mí a pie porque me deje tirado me toca dejarlo uno, dos, tres, cuatro días en el taller no me gusta para nada entonces debe también ser un carro fiable mecánicamente y que cuando se dañe pues no me vaya a dejar en la quiebra arreglándolo creo que eso también es muy muy importante y si bien hay un par de carritos que me gustan que si se pueden considerar costosos a la hora de arreglar digamos tienen otras cosas que lo llegan a compensar en algo pero realmente por eso son solo unos poquitos de los que me gustan los que tienen ese digamos entre comillas defecto de que sean muy costosos de arreglar pero en esencia la mayoría son relativamente económicos de arreglar o no son tan costosos y me dejarían a mí sin comer un mes por el hecho de arreglarlos creo que es muy importante y aquí pasamos al quinto aspecto que es la seguridad y en este punto yo soy muy consciente de dónde estamos y en el mercado en el que estamos y es por eso que yo no voy descartando carros por temas de seguridad así no más hay algunas circunstancias que yo tengo en cuenta por ejemplo si nos vamos al modelo yo soy muy flexible con el tema de la seguridad en los modelos inferiores al 2019 y me vuelvo algo estricto en el tema de la seguridad por encima del modelo 2020 y es por eso que por ejemplo el Chevrolet Onis Aptit carro modelo 2019 que se compra más o menos en 40 millones de pesos es un carro que tiene muchas de las cosas que me gustan es bonito es medianamente cómodo tiene buena altura al piso tiene buen equipamiento es muy suavecito es económico de consumo es económico arreglar tiene todo todo lo que yo busco en un carro pero la seguridad es paila entonces yo no critico tanto al Onis Aptit porque es económico de comprar y es un modelo más bien viejito 2019 ya es un modelo más viejito tiene más de 5 años de uso pero cuando yo tomo básicamente el mismo carro como es el Chevrolet Joy porque el Joy es el mismo Onis solo que le cambiaron el nombre entonces ya si me vuelvo exigente entonces primero que todo lo consigo en un precio un poco más alto de lo que consideraría un Onis Aptit segundo estamos hablando de un carro que a pesar de que es más nuevo es muy básico de hecho en equipamiento lo hace terriblemente mal en comparación con el Onis Aptit y en seguridad a pesar de ser un carro más nuevo y a pesar de que prácticamente toda su competencia lo hace muchísimo mejor en seguridad el Joy se sigue rajando en seguridad entonces el Joy puede que sea un carro que yo recomiendo sobre todo por temas de economía pero no es un carro que me gusta para nada mientras que el Onis Aptit sí a eso por el lado de los modelos ahora por el lado de los precios también yo no le puedo poner a exigir seguridad a un carro de 25 millones de pesos de hecho yo soy muy flexible en el tema de la seguridad cuando estamos hablando de automóviles de menos de 50 millones de pesos de más de 50 me vuelvo estricto y cuando estamos hablando de SUVs o camionetas soy flexible con las SUVs o camionetas por debajo de los 65 millones de pesos pero muy estricto con las SUVs y camionetas por encima de los 65 millones de pesos es por eso que por ejemplo a mí la Tucson ix35 es uno de mis carros favoritos es un carro que me encanta es bonito lo considero muy bonito es espacioso cómodo con buena altura al piso no es exactamente el carro más económico de consumo pero tampoco lo considero así muy tragón es comercial es fiable tiene todo lo que yo busco en un carro y a mí la ix35 me gusta y me gusta harto pero cuando salió digamos la nx4 que salió pésimo en temas de seguridad y con un precio muy alto yo me seguía gustando pero ya no era un carro que yo es un carro que yo tendría no ya en los modelos más recientes de la nx4 de la tucson nx4 pues la cosa mejoró bastante pero el precio sigue siendo algo alto entonces lo considero una relación costo-beneficio un tanto alto entonces a mí me gusta mucho la ix35 pero la tucson nx4 no tanto a pesar de que estéticamente es mucho más bonita pero la verdad la considero digamos con una pésima relación costo-beneficio entonces ahí como para que vayan entendiendo por ejemplo y voy a ir por marcas dentro de los carros que más me gustan en Ford están tres especialmente el Ford Fiesta porque bueno cumple con todo es bonito es muy cómodo para el conductor tiene un buen maletero eso sí Ford Fiesta Sedan y lo hace muy bien en seguridad de hecho es el carro económico más seguro que se puede comprar continuando con el otro la Ford Explorer es un carro que siempre me ha gustado eso sí pero estamos hablando del Explorer tiene que ser mínimo 2015 de ahí para arriba sí me gusta me encanta la Ford Explorer pero hasta el modelo 2015 2014 2013 de ahí para atrás no me gusta ¿por qué? por temas de fiabilidad porque con más de 10 años de uso comienzan a ser algo frecuente algunos problemas y no me gusta como dije que me estén dando dolores de cabeza entonces Ford Explorer por encima del 2015 me encanta la Ford es lo mismo por encima del 2015 son carros espaciosos lindos hermosos con excelentes empeños que el consumo tanto del Explorer como de la Ford no son carros económicos de consumo y los considero mis placeres culposos porque ya he dicho en otras ocasiones a mí la marca Ford me gusta mucho pero si el tema de consumo es algo a tener en cuenta es un placer culposo si me voy para Chevrolet los carros que me gustan como ya dije es el Unis Apti cumple con todo lo que busco y me vuelvo flexible en el tema de la seguridad otro carro que me gusta es la Chevrolet Trailblazer que si yo buscara que realmente lo dudo mucho porque los carros de ese tipo de características no van conmigo no me llaman mucho la atención pero si yo buscara un carro parecido a la Trailblazer me quedaría con la Trailblazer y la prefiero sobre la Fortuner y sobre la Toyota a pesar de que soy consciente de que la Toyota es mejor en calidad y muchísimo mejor en comercio pero si yo fuera a buscar un carro de esas características para mi uso buscaría la Trailblazer porque es mucho más económica de comprar es un carro muy fiable también y lo hace muy bien en equipamiento entonces me gusta mucho la Trailblazer y la otra sería la Blazer RS que también es un placer culposo por el tema del consumo pero en el resto perfecto si me voy a Hyundai mis carros favoritos son el Hyundai Getz el viejito me gusta mucho es uno de mis carros favoritos la Tucson iX35 el Hyundai i25 y el Hyundai i35 son mis cuatro carros favoritos o los que más me gustan de la marca Hyundai si me voy a Kia yo para serles sinceros no soy muy fan de Kia pero debo reconocer que un carro que medianamente me gusta y eso no tanto es el Kia Rio porque no tanto por el tema de la altura del piso es muy bajito y eso como que lo tengo ahí porque tiene muchas cosas de las que me gustan pero me jode el tema de la altura entonces ahí como por mencionar en algo la marca Kia de resto los carros de Kia nunca me han matado si me voy a Nissan los que más me gustan son la Qashqai y la Nissan Strike si me voy a Honda son la CRB el Fit y el Honda Civic si me voy a Suzuki me gusta mucho y también lo considero un placer culposo la Suzuki o la Gran Vitara la Suzuki Gran Vitara SZ la viejita esa por allá modelo 2009 que sus consumos son bastante altos la tuve pero realmente me enamoró probablemente ha sido el carro dragón que menos me ha dolido echarle gasolina era feliz echándole gasolina a ese carro porque realmente un carro muy muy suave muy cómodo me encantaba andar en destapadas con ese carro porque uno ni lo sentía y realmente el diseño me parece muy bonito es un carro bastante amplio espacioso lo único criticable en ese carro era que era muy sonso muy sonso y el tema del consumo un tanto alto pero en fuerza lo hacía muy bien continuando con Suzuki lo que es la Vitara me gusta mucho eso sí las versiones GLX la GL no porque es demasiado básica la Suzuki S-Cross me gusta mucho y lo que es el Suzuki Suite también me gusta mucho si bien es un carro un tanto pequeño de hecho lo consideraría el carro pequeño el único carro pequeño que me gusta porque los carros del segmento A no suelen gustarme o los carros del segmento B que también son pequeños no suelen gustarme entonces dentro de esos el Spardity el Capicanto el Nissan Mars son carros que puedo llegar a recomendarlos pero no me gustan por el tema del espacio por el lado Mazda lo que más me gusta es la Mazda CX-5 me parece un carro muy lindo espacioso bien equipado con buen desempeño y en cuanto a los automóviles el que más me gusta es el Mazda 2 especialmente el sedán el hatchback también me gusta pero prefiero el sedán por temas de espacio de resto en Mazda muchos lo recomiendo pero realmente no es que me maten por ejemplo el Mazda 3 ni Funifá de hecho no me gusta el Mazda 3 la CX-30 tampoco me agrada mucho me parece buen carro bonito bien equipado y demás pero me jode el tema el espacio y también en algo lo que es la altura si me voy a Toyota es una marca súper recomendada pero a mí solo dos carros de Toyota me gustan que es la Toyota Corolla Cross híbrida que para mí en ese momento es el mejor híbrido que se vende en Colombia y lo que es la Toyota Hilux porque es un carro que desde niño me ha fascinado y es probablemente el único carro que si tuviera la plata lo compraría nuevo cero kilómetros de resto no creo que ningún otro carro lo compraría nuevo esos serían los vehículos de Toyota de resto Toyota muy buenos carros súper recomendados y comercialmente y para negocio los buscaría muchísimo pero para uso personal realmente no me matan y para terminar con los carros que me gustan son la BMW X3 probablemente el único carro de gama alta que si puedo decir me gusta por otro lado lo que es Jack S2 y Jack S3 prácticamente los únicos carros chinos que me gustan y lo que es la Citroën C4 Cactus y la Seat Arona de resto pueden haber muchos carros que los pueda recomendar que me pueden parecer muy buenos pero no me llaman demasiado la atención como para decir es que son carros que me gustan y hay otros cuantos que probablemente no me gusten pero también los siga recomendando entonces hay digamos estos serían los carros que me gustan y que cumplen con las características que yo siempre busco en un carro bueno mis amigos un video un poco largo pero espero que les haya gustado muchísimo que les haya servido en algo la información déjenme en los comentarios cuáles son las características que más les gustan un carro y cuáles son los carros que más les gustan todos tienen cosas buenas todos tienen cosas malas y cuando hablamos de gustos todas las cosas pueden ser diferentes así que déjenme en los comentarios gracias por ver mi nos vemos en una próxima